Continuo. Ok. Cerrar. Bueno, amigos, amigas, querido amigo Miguel y los demás que estén por ahí. No sé si ocultos, pero bueno, al principio estaban también otros compañeros, Alejandro Sebastián y me parece, y ¿cómo se llama este muchacho? Epson García. Pero igual, bueno, bienvenidos los que están presentes y aquellos que van a oír la clase en diferido, también bienvenidos a la cuarta sesión de esta serie de La Vanguardia en sus objetos, ¿verdad? Ya hemos visto tres de los cinco objetos que nos toca en esta temporada, que es la segunda. Y bueno, ya como quizás hemos ido acumulando unas ciertas sensaciones, intuiciones, incluso ideas más o menos firmes sobre lo que es este recorrido sobre La Vanguardia como experiencia y como praxis. Bueno, primero con la ciudad, que es el escenario prototípico de la ocurrencia de La Vanguardia como fenómeno cultural y social, como fenómeno político y estético. No solamente como el escenario donde tienen lugar los encuentros, las manifestaciones, las exhibiciones, las exposiciones, las intervenciones de los grupos vanguardistas. Es el escenario también donde se consolidan los grupos. Es también el espacio del imaginario, el espacio donde se construyen, digamos, que los modelos utópicos de la ciudad del porvenir, de la sociedad de La Vanguardia precisamente, de la sociedad progresista, de la sociedad que avanza hacia un nuevo orden existencial, un nuevo orden antropológico, un nuevo orden político y social. Y por supuesto estético. Bueno, en ese sentido, la ciudad como objeto de la vanguardia es también un constructo imaginario, no solamente real, urbano, arquitectónico, de vías de circulación, de todo el aparato, digamos, material y físico de la ciudad, sino también la ciudad que se imagina, la ciudad que se piensa, la ciudad que se desea, la ciudad que se aborrece también. Todo eso forma parte de ese objeto múltiple que es la ciudad. Después abordamos la retícula también con otro paradigma constructivo de La Vanguardia, ¿verdad? Como una forma de organizar el espacio, primero en el cuadro y luego en la organización general de las representaciones y cómo la retícula se convierte también en un paradigma de la autonomía del cuadro con respecto al referente real, como a partir de la revolución cubista a principios del siglo XX va a haber una deriva creciente de la pintura hacia la abstracción. Y uno de los apoyos o soportes de esa deriva hacia la abstracción, hacia lo que se llamó en algún momento también pintura pura, en el caso del neoplasticismo, en el caso de Mondrian y compañía, es precisamente la retícula como estructura formal, artificial, que pone en evidencia el carácter no natural de la operación estética, que es una construcción no solamente autónoma y autosuficiente, sino autoconsciente, ¿verdad? Esa retícula, bueno, tratamos de pensarla también con Rosalind Krauss como una estructura expandible, que la retícula no solamente organiza el plano del cuadro, se sale, se proyecta fuera del plano y se convierte en escultura en principio, en proyección escultórica en el espacio, tridimensional, volumen, con volumen, digamos, ¿verdad? Con cuerpo, y siguiendo un poco la vía de esa expansión en lo que Rosalind Krauss llamó el campo extendido, como la retícula que se convierte en escultura y en estructura arquitectónica, termina también abriéndose como experiencia dinámica, ambiental, situacional, en lo que hemos llamado instalación. El montaje es otra forma en esa misma línea de trabajo de organización del material del objeto estético, ¿verdad? El montaje es una palabra que aparece desde muy temprano en la, en la, en el léxico de la vanguardia, y que además tiene un, digamos, que una resonancia un poquito más antigua, en el caso del fragmento romántico, el montaje va ligado a la idea de discontinuidad, a la idea de ruptura, a la idea de interrupción, ¿verdad? Y a la idea de mezcla y combinación, ¿verdad? De elementos dispares en un conjunto que no necesariamente es un conjunto armónico, puede ser más bien un conjunto conflictivo, ¿verdad? Y bueno, ya nosotros en la primera temporada tuvimos oportunidad de abordar un objeto paradigmático de la vanguardia, que es precisamente el collage, el collage que está muy cerca del fotomontaje, hemos visto collages como algunos de Hannah Hersch, o de Rothchenko, o de los hermanos Herzl, que, bueno, ya traspasan la frontera del collage para entrar en el fotomontaje, y ponen en relación esa manera de componer en el plano con el assemblage, con el, con el ensamblaje, como va también proyectándose la superposición de elementos en el plano, va proyectando el plano hacia un espesor que progresivamente puede convertirse en ensamblaje, cuando se agregan elementos no planos, sino volumétricos al plano del cuadro, hasta que se convierte eso también en una forma de organización escultórica o tridimensional. Entonces el montaje está detrás de todas esas, de todas esas prácticas de la vanguardia, porque la vanguardia también es como el momento en que se toma conciencia de la discontinuidad, del tiempo histórico, de la ruptura, de la tradición, de las líneas secuenciales tradicionales, digamos, de entender la secuencia histórica, es decir, el antes y el después. Hay una experiencia de la simultaneidad, de la inestabilidad, ¿verdad?, y de la variedad que rompe con esa idea de una unidad del objeto estético y más bien se tiende a pensar en su pluralidad y en su irregularidad y en su inestabilidad. Bueno, entonces montaje vamos a abordarlo primero por una de las experiencias posibles en las que se ha puesto en evidencia su uso, desde el punto de vista teórico, pero también práctico, obviamente, que es el cine. Luego vamos a abordar algún aspecto intermedio de la literatura, la poesía, y finalmente vamos a cerrar con el teatro. En esta ocasión no pude preparar nada con respecto a la música, pero también ahí se puede registrar el uso del montaje en muchos de los compositores, digamos, post-wagnerianos a lo largo del siglo XX. Comencemos la exploración de este objeto, del objeto llamado montaje, llamando la atención sobre el hecho de que primero la fotografía y luego el cine sustituyeron de alguna manera a la pintura y ocuparon el espacio que ésta ocupaba originalmente como dispositivo universal de representación. Al desplazar a la pintura, la fotografía y luego el cine se desarrollaron como prácticas de reproducción de la realidad en principio más fieles y más confiables que aquella, es decir, que la pintura, para luego pasar de un plano de mero interés científico o social al orden de la experiencia artística, es decir, en alguna medida, al reino de la imaginación, al reino de la invención de mundos alternos construidos con diversos grados y estrategias de verosimilitud. Así que de alguna manera, ya vimos cómo la pintura tiende, desde el impresionismo en adelante, después de la experiencia cesaniana y de la experiencia cubista, tiende por un camino hacia la abstracción pura, hacia la pintura-pintura, en el caso del neoplasticismo, del suprematismo y de ciertos constructivismos, ¿verdad? Y por otro lado, se sigue desarrollando por una vía, digamos, neofigurativa en la que la representación del referente natural va a estar, digamos, determinada por una conflictiva relación con el objeto en la que la reproducción de la naturaleza va a estar atravesada por elementos de crítica y de, digamos, de explosión del paradigma mimético, del parecido y de la precisión de la semejanza que había dominado el universo de la representación en la pintura, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que desde el Renacimiento en adelante, ¿verdad? Entonces, la pintura y la fotografía como dispositivo de captura tecnológico de la realidad, que dio la sensación al comienzo de ser un mecanismo de captura rigurosa del dato real, se hizo por algún momento, al principio de su descubrimiento, una de las, digamos, de las manifestaciones más confiables para la captura de la realidad y eso hizo que se desarrollara en principio como un instrumento científico, un instrumento de investigación, de archivo, de registro también, ¿verdad? De criminológico. Y luego, bueno, pasó de ese plano de mero interés científico social a convertirse también en la fotografía, una de las manifestaciones de las artes visuales. Fíjense que en alguna medida el cine también comienza así, como un elemento, una máquina y una experiencia para registrar documentalmente una situación histórica, una situación concreta que está ocurriendo en el momento en que la cámara captura la acción, ¿verdad? Y entonces, pero progresivamente también el cine va a evolucionar hacia formas de relación con lo real que pasan por la imaginación o por la invención de mundo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. De este modo, la fotografía y el cine dejaron libre la pintura y la desembarazaron del peso de tener que representar la realidad, narrando historias, reproduciendo mitos, interpretando acontecimientos históricos. Al suplantarla, en cierta medida, ambas heredaron, es decir, debí poner ambos, al suplantarla a la pintura, en cierta medida, ambos heredaron de la pintura su antigua función narrativa. El cine, sin duda, más que la fotografía, pasará entonces de ser mero registro de acontecimientos. Los hermanos Lumière, por ejemplo, las primeras películas, la llegada del tren a la estación y todas esas formas de documentación de la realidad concreta, cotidiana, a convertirse en dispositivo de construcción de aficiones fantásticas, como en el caso de Melié, de Jacques Melié, y, bueno, o realistas históricas como las de David Griffith, que digamos que serían los pioneros del cine, que ya no es meramente registro de elementos de la realidad. Claro, aquí está una escena famosa de la llegada del tren, de la película del año 96, de los hermanos Lumière. Tenemos el cartel de anuncio del viaje a la luna del año 2 de Jacques Melié, que, bueno, es también el paradigma del cine utilizado con funciones meramente fantásticas, ¿verdad?, de imaginación pura. Y también tenemos el modelo del, por ejemplo, de la película de Griffith, El nacimiento de una nación, que es también, bueno, la forma como se construye un relato en el cine a la manera de, bueno, de las grandes novelas realistas del siglo XIX, de la novela realista burguesa, un gran panorama de los resultados de la guerra, de secesión en Norteamérica, y cómo se construye un país a través de los conflictos raciales, los conflictos sociales, y de poder económico también, ¿verdad?, con todos los elementos polémicos que tiene el punto de vista de Griffith sobre cómo se construye la nación norteamericana. Pero aquí hay tres ejemplos de lo que serían las tendencias posibles del cine a partir de su descubrimiento. El cine como documento, el cine como constatación documental de acontecimientos, sin intervención subjetiva ni narrativa, ni con ningún otro tipo de intervención, salvo la captura de la imagen. Claro, todo eso tenemos necesariamente que relativizarlo, porque la cámara no captura toda la realidad, siempre la cámara focaliza un aspecto de la realidad, y al producir esa focalización hay una selección de lo real, y por lo tanto hay una intervención subjetiva. Por un lado, por el que maneja la cámara, el que decide hacia dónde se proyecta la lente, y lo que hace la propia máquina con las imágenes, al transformarlas, ¿verdad?, al imprimirlas en una cinta impregnada de sales o del material que sea para quedar impregnada con los juegos de luz que se capturan con la lente. Pero aquí ya pasamos a otro plano, que es el cine como puesta en escena, en la que hay mucho todavía del antiguo teatro, la escenografía teatral, incluso la actuación todavía está muy ligada a la escena teatral. Aquí hay obviamente un guión, hay un libreto, y bueno, hay todas las intromisiones posibles de fantasía en la construcción de la aventura, ¿no? Es un sueño, tiene el orden de lo onírico, de lo fantástico, de lo maravilloso, como un cuento de hadas. El cine también sirvió entonces para abrir campo a una experiencia, si ustedes quieren, festiva, de la realidad, evasiva también, si ustedes quieren. Y por otro lado, el cine como una, no solamente aquí hay una función histórica del cine, porque esta película es una película de reflexión sobre la constitución de la sociedad norteamericana, sino que también pone en escena las posibilidades del cine como discurso de desarrollo narrativo amplio, con unas proyecciones estupendas de crecimiento de las audiencias y de transmisión de toda clase de acontecimientos antiguos o presentes, a través de una formalización que, bueno, Griffith también ayudó a dar las primeras, como el primer diccionario técnico del cine, del cine moderno, con ciertos tipos de tomas, que introduce quizás la batería de tomas básicas que todavía se siguen utilizando en la realización cinematográfica. Es decir, que tenemos estos tres pioneros, los Lumière, Méliès y Griffith, y a partir de allí, bueno, vamos a ver qué pasa con el cine de vanguardia. Es en este contexto en el que hay que reflexionar sobre la experiencia de Sergi Eisenstein como teórico y realizador cinematográfico de vanguardia. Aquí podríamos convocar a muchos otros cineastas, ¿verdad? Vanguardistas, la mayor parte de los cuales, como saben, trabajaron en Rusia, en el periodo, digamos, más efervescente y más productivo de la vanguardia soviética después de la guerra civil y la estabilización de la revolución a partir de 1922. Y durante un buen periodo, digamos, de casi una década, las relaciones entre la vanguardia política y la vanguardia estética se mantuvo en una especie de diálogo productivo. Eso que hemos llamado en otro momento un idilio momentáneo entre las fuerzas de la inteligencia, la imaginación y la fuerza de la estrategia política y de control del Estado, ¿verdad? Y qué bueno que surtió un efecto potente en la vida cultural rusa y en la vida cultural de Occidente porque, bueno, produjo una muy buena cantidad de manifestaciones de vanguardia sin las cuales hoy sería impensable entender el panorama del arte contemporáneo. Y en ese sentido traemos entonces a escena al trabajo de Eisenstein en esta fotografía que es muy ilustrativa de lo que es el trabajo que él proponía en el cine, que no era un cine narrativo como el cine de Griffith, ¿verdad? Que seguía un poco el modelo del relato tradicional decimonónico, sino un tipo de lenguaje narrativo más ágil, más dinámico y en el cual precisamente el dispositivo del montaje es una piedra de toque fundamental, ¿verdad? Fíjense que aquí él tiene la cinta y la tijera que son dos elementos emblemáticos del montaje digamos, ahorita hay montadoras, modiolas aparatos más precisos para hacer el corte de las tomas y empatarlas de una manera particular que es lo que significa en líneas muy generales el montaje cinematográfico es decir, que no es que se pone una cámara y se pone a rodar la película y ella va captando todos los acontecimientos unos detrás de otros es decir, el guión de la película ya indica, digamos, zonas de captura de la realidad que se pueden interrumpir que se pueden tomar de manera independiente y luego se montan en la línea de la secuencia de todos los fotogramas de todas las tomas ¿verdad? y eso forma parte fundamental del relato cinematográfico de la sintaxis de la imagen cinematográfica ¿verdad? y es en relación con una reconsideración del carácter narrativo del cine como debe entenderse la idea de montaje que intenta definir y practicar al cineasta soviético autor de la celebrada y emblemática el acorazado Potemkin que el acorazado Potemkin como otras películas de Einstein o como de otros de sus compañeros de generación en el periodo vanguardista del cine soviético piensen ustedes en Pudovkin piensen en Zygabertov que todos experimentaron un tipo de cine en el que la idea de montaje y la técnica del montaje fueron fundamentales para producir digamos que historias a partir de lo que estaba ocurriendo en Rusia ¿verdad? del desarrollo de la revolución con todos sus contrastes radicales ¿verdad? y bueno, han dado frutos maravillosos como el acorazado como el hombre de la cámara como otra buena cantidad de películas que son hoy emblemáticas del cine revolucionario en el doble sentido de la palabra en el sentido ideológico de la palabra y en el sentido técnico formal de la palabra también entonces el cine soviético de los años 20 de la década de los 20 ¿verdad? es el cine paradigmático de la vanguardia también que bueno, otro cine que lo ha seguido ha continuado de alguna manera los patrones que en cierta medida descubrieron estos estos cineastas en sus experimentos bueno, aquí tienen unos carteles de anuncio de la película en ruso en de la corazada Pontein que en el levantamiento de los marinos 1905 y bueno son diferentes carteles del mismo diferentes vistas o miradas o proposiciones del diseño de lo que fue el alzamiento militar y como eso o de la armada soviética y como eso fue el uno como un elemento de 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 sustento para la producción de una película que en el fondo también es una propaganda de la revolución de los ideales del materialismo histórico bueno el mismo diseño de los carteles ya habla de el experimentalismo que estaba teniendo lugar en ese momento a nivel del diseño en en Rusia y bueno ustedes más o menos conocen el el la película es obvio que muchos ustedes todos la han visto es una una referencia fundamental de la historia del cine moderno y vamos a ver algunas opiniones o reflexiones de Eisenstein a partir de su trabajo como teórico porque Eisenstein también escribió mucho sobre cine no solamente hizo películas sino que también reflexionó mucho sobre la forma del cine sobre el cine digamos comprometido revolucionario y bueno van a ver aquí inmediatamente en sus reflexiones la traza del materialismo histórico de su lectura del materialismo como eso va a teñir va a impregnar a contaminar su manera de entender el cine como va a pasar también un poco con la manera de entender el arte en un suprematista como Lysitsky ¿verdad? con toda su reflexión sobre el objeto estético en el espacio social y toda su exploración de lo que él llamó Browns como lo vimos en la temporada anterior bueno aquí les pongo frases de Einstein escogidas diferentes ensayos dice una me parece potentísima cortar un trozo de actualidad con el hacha de la lente de eso se trata el montaje en realidad de una película para Einstein es cortar un trozo de actualidad con el hacha de la lente o sea conducir la cámara de modo de cortar fragmentos de realidad contundente con los cuales se va a armar un discurso de contradicciones o de contrastes conflictivos es decir ahí vamos a ver inmediatamente la imagen de la dialéctica como confrontación y antagonismo de elementos como el discurso de la película no se hace solamente como un relato continuo en el que se expone un punto de vista sino que se arma como la polifonía de una serie de miradas simultáneas que se confrontan entre ellas y que el sentido final de la película tiene de alguna manera que ser reconstruido por el espectador porque también aquí vamos a ver una de las constantes de la reflexión marxista sobre el cine y sobre el arte sobre el arte dramático va a estar teñida de esa idea de romper la barrera entre el autor individual de la obra el antiguo artista ¿verdad? el antiguo genio elegido que se diferencia del resto de la sociedad por su talento por sus dotes particulares y el espectador es decir esa barrera entre el arte como experiencia de élite o como autonomía con respecto a la sociedad la vanguardia va a intentar romperla y con mayor determinación la vanguardia de corte materialista o socialista ¿verdad? bueno ya veremos entonces como actúa la cámara cortando la continuidad del relato histórico el montaje ha sido establecido por el cine soviético como el nervio del cine fíjense el montaje como nervio del cine es decir parte fundamental de la composición de una película es precisamente el proceso de montar las tomas ¿verdad? es decir la película no se encadena fíjense como dentro de un momento vamos a ver como la palabra encadenamiento o cadena tiene que ser digamos cuestionada por Einstein puesto que el cine para él no es encadenamiento de situaciones en un hilo digamos continuo sino más bien contraste conflicto ¿verdad? como ya lo vamos a ver cinematografía entonces dice en otro momento también es en primer lugar y sobre todo montaje bueno con estos tres fragmentos lo que quiero poner en evidencia es que ciertamente Einstein le da una preponderancia fundamental al montaje como como dispositivo de construcción de la de la escena cinematográfica bueno lo vemos otra vez en una en una misma digamos pose de revisar la cinta y escoger las tomas y decidir dónde cortar ¿verdad? yo les invito a que traten de ver las películas por YouTube si no no las han visto no las recuerdan vean en particular esta la corazada Potenkin y también vean les recomiendo ver el hombre de la cámara de Bertos porque ahí se ve de manera digamos flagrante lo que es una operación de montaje y como el dinamismo del montaje produce sentido y como la visión que 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 transmite por ejemplo Bertos en de la sociedad rusa en los primeros años de la revolución es muy potente precisamente por esa esa dinámica del contraste que él utiliza para para mostrar las situaciones de toda la vida rusa de toda la vida soviética en ese momento tan rico de de exploración experimentación y comienzos de consolidación del proceso revolucionario ahí está en compañía de Einstein de Pudovkin y de otros también artistas de la época como Meyerhold en el teatro que también están trabajando a partir de la misma idea de montaje en la construcción de sus aparatos escénicos en 1929 Einstein en un ensayo que se llama el principio cinematográfico y el ideograma hay que tener en cuenta que la teoría del montaje en el cine soviético y lo vamos a ver luego la teoría del montaje en el teatro de Brecht están muy ligadas al descubrimiento del teatro chino y del teatro japonés del modo de de montar el drama o las situaciones en el teatro oriental a partir de una dinámica que es también de montaje y no de encadenamientos donde es más importante la gestualidad que el texto por ejemplo y donde las acciones están sugeridas mediante disposiciones del cuerpo en el espacio y no necesariamente con las palabras que se dicen verdad porque no no es un teatro verbal sino un teatro de movimiento un teatro que es a la vez coreográfico y a la vez gestual en Pudovkin bueno es una época en que todos estos cineastas se comunican entre sí se bueno discuten es la escena también la Moscú de la época como el lugar de encuentro de de los artistas en las que hay bueno diferentes escenarios de de encuentro y de discusión entre los poetas entre los pintores entre los cineastas ¿no? entre los arquitectos etc. Pudovkin dice me visita regularmente tarde por la noche y a puerta cerrada discutimos sobre asuntos de principio o sea de principio de teoría cinematográfica ¿no? y Pudovkin dice defiende categóricamente una comprensión del montaje como un encadenamiento de trozos es decir es un el montaje para Pudovkin como un encadenamiento de fragmentos una cadena y entonces Einstein dice nuevamente la idea de ladrillos en el sentido de que la idea tradicional del relato es precisamente hacer calzar los ladrillos para construir un entramado coherente consecuente de acciones en el tiempo y bueno él está contrario a esa a ese modelo de articulación de los de los elementos en en el en el discurso del relato cinematográfico entonces no son para él el montaje no es disponer los ladrillos o las tomas arreglándolas en una serie para exponer una idea es decir no el cine para él no va a ser un cine de ilustración no tampoco puede ser un cine de tesis en el sentido más digamos más vulgar de la palabra más 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 chato digámoslo así verdad de la novela de tesis que es la exposición deliberada de una idea o de un conflicto ideológico ilustrado con acciones que se construyen ex profeso para transmitir esa idea esto quizás está en las antípodas del tipo de cine comprometido ideológicamente digamos situado que propone hacer Einstein profisamente desde su perspectiva materialista tiene que ser un cine ideológico crítico y en ese sentido también polémico y al mismo tiempo experimental en su configuración formal entonces lo importante para la noción de montaje de cómo se arma una película a partir de fragmentos de tomas de diferentes procedencias es la idea de choque la idea de confrontación esta es la idea dialéctica de los contrarios ¿verdad? del encuentro de los contrarios o del diálogo con digamos los opuestos el antagonismo básico que está en el fondo de la historia occidental del drama ¿verdad? al final de cuentas pero lo que va a hacer Einstein en su programa es precisamente poner en evidencia esta estructura agonística del 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 discurso del drama o del discurso dramático del discurso escénico y ponerlo como como algo que no debe ocultarse sino que debe mostrarse al contrario del del teatro realista o del teatro naturalista donde todos los mecanismos de la máquina teatral son ocultados bajo la pátina de bueno de la verosimilitud ¿verdad? una verosimilitud que como todos sabemos es una construcción también eh artificial ¿no? para hacer creer que lo que se pone en escena es equivalente a la vida real eh tratando de que el espectador no vea eh los límites o la diferencia entre el mundo representado y la historia en la que él está inmerso y vamos a ver entonces como tanto el cine eh soviético eh y el teatro beristiano que están comunicados por la misma corriente ideológica ¿verdad? van a proponer precisamente un un tipo de 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 puesta en escena del drama eh que es completamente distinta al drama naturalista o realista burgués digámoslo así ¿verdad? ¿no? en ese sentido también son no solamente son post-wagnerianos en el sentido de que van en contra de la idea de la monumentalidad de la ópera eh y al mismo tiempo son eh que diría yo son post-valsacianos o post post-dostoyevskianos en el sentido de que van a romper con la idea de un relato sucesivo en el tiempo eh bueno donde los conflictos están presentes claro que sí porque si no no había no habría acciones ni dinámica eh del relato pero eh digamos esa esa estructura de choques y la evidencia de los fragmentos que se ponen en oposición en el discurso naturalista o realista tienden a ocultarse a no hacerse evidente en las películas de Einstein el montaje es protagónico el montaje forma parte de la escena de la de la representación es decir cuando vemos acorazado Potemkin no solamente vemos la historia del alzamiento de los marinos de cómo ha sido confrontada repudiada de todo lo que significó sino que además la propia construcción del relato de ese alzamiento eh militar eh tiene que ver con un dinamismo llamémoslo así de guerra si la película también es es la representación de una lucha eh que no es solamente la historia de la lucha que se está contando sino la manera de contar esa lucha es también eh a través de una estructura conflictiva de beligerancia de tomas hay una guerra interna también dentro de la película que está tratando de poner en escena una guerra ¿no? y en ese sentido el el cine este dispositivo de 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 captura de la realidad y de y de representación eh se liga directamente a la naturaleza del objeto que está representando pero no para sustituirlo sino para mostrarlo dentro de las propias estructuras artificiales del cine el cine de Einstein no es inocente en ese sentido no es un ojo que captura de manera pura la realidad sino todo lo contrario es un ojo que selecciona la realidad y que la reorganiza para producir experiencias críticas de esa realidad esos son elementos muy importantes de la perspectiva de la vanguardia soviética que vamos a encontrar también en el teatro de Bertolt Brecht digamos que siendo alemán bueno es un declarado militante comunista va a tener que salir al exilio cuando los nazis ascienden al poder en Alemania y va a escribir la mayor parte de su obra en principio en el exilio y cuando termine la guerra su retorno a Alemania para fundar el Berliner Asamble que se va a convertir en su bueno en su estructura de representación como se diría su carta de identidad como como director y como dramaturgo a lo largo de una buena cantidad de años ¿verdad? en todo caso vamos a ver entonces como el montaje es conflicto dice Einstein una transformación imaginista del principio dialéctico principio dialéctico de la confrontación la toma parece como la célula del montaje y por lo tanto también debe ser considerada desde el punto de vista del conflicto es decir las tomas también contribuyen a la creación de conflicto es que en sus ensayos Einstein va a diferenciar muchos tipos de montaje y montaje que tienen que ver con la relación de la película con la realidad histórica o del tipo que sea que se esté representando pero el montaje también como la organización interna de las tomas dentro de la película o sea las escenas también son montajes montajes de elementos pequeños fragmentos de realidad que se organizan para producir un determinado efecto y eso ocurre tanto al interior de la película como la relación que se establece entre la película lo que está pasando y los acontecimientos históricos concretos porque recuerden que si Einstein Pudovkin o Werthoff están narrando una historia del pasado no la están narrando como si fuera un acontecimiento ya dado o la están narrando atravesándolo acá en el punto de vista del momento en que hacen la película y del momento en que la película se va a ver como si la historia no fuera una experiencia ya dada sino una experiencia que se activa en el momento de entrar en relación con determinados acontecimientos del pasado y esa es un poco la idea también de un arte dialéctico en el que las cosas no están dadas de antemano sino que se producen en el enfrentamiento entre lo que la película ofrece o el drama ofrece y lo que el espectador es capaz de construir a partir de su propia conciencia y de su propia y de su propia vigilancia porque aquí vemos todo el tiempo la presencia de un espectador activo no de un espectador pasivo contemplativo sino de un espectador que es convocado a entrar en conflicto con lo que la escena le está presentando y en ese sentido como lo va a decir Brecht con la intención de que el espectador tome conciencia de su posición en el escenario donde está situado desde el punto de vista histórico ideológico político y lo que la película le muestra o lo que el drama le muestra la toma es esa captura de una determinada situación considerada como material para el propósito de la composición es más resistente que el granito como una partícula básica de la composición de la película ¿verdad? las tomas esta resistencia es específicamente suya la tendencia de la toma hacia una imputabilidad objetiva completa está arraigada en su naturaleza esta resistencia ha determinado ampliamente la riqueza y variedad de las formas y estilos de montaje ya que el montaje se convierte en el medio más eficaz para una remodelación de la naturaleza verdaderamente creativa e importante aquí surge otro aspecto también singular y característico del montaje como objeto de la vanguardia en el sentido de que como lo vimos también a partir de de la reflexión sobre la retícula y la instalación las artes visuales modernas y bueno a partir de la vanguardia con mayor insistencia han tratado de desembarazarse como lo decíamos al principio de la determinación del dato natural o del dato real es decir todo el simulacro de identidad entre la representación y lo representado se va a fracturar de manera decisiva ¿verdad? ya en la poesía ya en el relato en la novela ya en la pintura y en otras manifestaciones del arte ¿verdad? y eso lo vamos a ver en el cine obviamente como al principio yo les decía cuando la pintura decide que su objeto es ella misma digámoslo así y ya no quiere pintar paisajes por ejemplo paisajes digamos fieles a la naturaleza como los de constable o interpretaciones que a pesar de su riesgo siguen siendo interpretaciones del dato natural como en los paisajes como lo llamaríamos atormentados y explosivos de Turner ya va a ocurrir lo que ocurre por ejemplo en el caso del fobismo o en el caso del expresionismo alemán que precisamente la relación con la naturaleza va a estar mediada por una por una conflictividad que rompe con la imposición de la fidelidad al dato natural entonces si se pinta un árbol el árbol no tiene que ser verde con el tronco marrón puede ser de cualquier color porque la pintura no está pintando un árbol sino está utilizando el referente del árbol para componer algo que es autónomo dentro de la de la composición de la pieza de la que se trate sea un paisaje sea una naturaleza muerta sea lo que sea otro tipo de escena de interior ¿verdad? entonces hay una tendencia creciente a romper esa dependencia clásica de la pintura con la naturaleza y por otro lado con el relato porque la naturaleza la pintura representaba algo es decir un acontecimiento ¿verdad? una batalla una una experiencia piensen ustedes en todos los temas clásicos de de la revolución francesa de las campañas napoleónicas de qué sé yo las batallas navales las batallas militares las historias bíblicas los mitos grecorromanos había una cantidad un abanico amplísimo de temas que estaban arraigados y ligados al relato a la narración y la pintura era y fue por mucho tiempo un arte narrativo un arte que de alguna manera traducía en imágenes relatos implícitos dentro del cuadro ¿no? eso se va a romper se va a romper con la vanguardia y bueno el cine que hereda la potencia narrativa de la pintura y la potencia narrativa del relato de la novela va a tener también que digamos remodelar su relación con esos dos referentes esa herencia digamos que es una herencia que él tiene que construir que tiene que reconstruir el cine si ya la pintura deja campo abierto para que la fotografía y el cine sean el ojo que captura la realidad la naturaleza ahora el cine mismo tiene que encontrar sus propias especificidades y su propia autonomía y el montaje como la retícula para el cuadro le proporciona en buena medida esa posibilidad de autonomía porque el montaje construye la naturaleza no la copia no es la reproducción secuencial del tiempo histórico real en el tiempo de la cinta sino esa naturaleza deconstruida digámoslo así en fragmentos que van a producir pequeños sistemas de contraste que son los que producen la dinámica dialéctica conflictiva de la película que está proponiendo Einstein entonces fíjense como él dice que el montaje se convierte en el medio más eficaz para una remodelación de la naturaleza verdaderamente creativa e importante para una relación creadora con la naturaleza eso significa que el montaje es construcción es artificio y es conciencia del uso del artificio en la representación de escenas de la realidad fíjense que en el caso de la fotografía y el cine la sensación digamos espontánea es que la captura tecnológica de la realidad a través de la lente es fidedigna con respecto al referente y la copia o la reproducción en el soporte en la película bueno se supuso en el principio que era una prueba de verdad de verdad tanto que se lo usó en sentido científico y en sentido policial para digamos legitimar determinadas acciones de carácter judicial porque se confiaba muchísimo en la capacidad de ese dispositivo tecnológico mecánico para registrar la realidad la pintura siempre estuvo consciente de que su precisión al duplicar el dato real tenía un elemento de falsedad intrínseca por su propio carácter subjetivo puesto que la pintura no es el efecto de una máquina que produce imágenes porque la mediación humana y del pintor de la mano y del cerebro del pintor con todos los medios que interfieren entre la naturaleza y el cuadro bueno hacen ya una separación de principio y está enturbiada por el punto de vista del pintor y las condiciones en que hace el cuadro se pensó durante mucho tiempo durante algún tiempo que la cámara fotográfica y la cámara cinematográfica eran todo lo contrario ojos mecánicos de fidelidad absoluta pero lo que están haciendo estos cineastas es mostrar que el ojo de la cámara como el hombre de la una puesta en escena de ese problema técnico de la cámara como como un aparato mecánico verdad que no registra de manera fidedigna la realidad porque es también un conducto óptico que es manejado por un sujeto cargado de afectividad de deseo de bueno de caprichos también de 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 que más de 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 elecciones personales el cineasta no es neutro en ese sentido no es alguien que maneja la cámara como si fuera un objeto inerte un mediador inerte está atravesando la la captura técnica de la imagen con una perspectiva una manera de enfocar una manera de de capturar la imagen de seguirla etcétera etcétera no entonces el montaje pone en evidencia ese carácter artificial de la construcción de la imagen cinematográfica que la película no es el simple registro de una secuencia natural de acontecimientos sino que es el resultado de una construcción deliberada calculada ¿verdad? medida estratégicamente organizada de esa misma realidad si se fuera a comparar con algo el montaje lo compararíamos dice él con una falange de trozos de montaje de tomas debería compararse esa encadenamiento de una falange de trozos como una columna vertebral de pedazos ¿verdad? montadas tratando de borrar la idea de encadenamiento porque no se trata de una cadena sino de conexiones simultáneas de fragmentos debería compararse con la serie de explosiones de una máquina de combustión interna cuando hace avanzar el automóvil o el tractor puesto que de manera similar la dinámica del montaje sirve como impulso que hace avanzar el filme como un todo es decir que son los choques entre los diferentes tomas que se confrontan entre sí las que impulsan el avance de la historia que el film está poniendo en escena cuando vean de nuevo acorazado se dará cuenta cómo se realiza esto ¿verdad? como la diversidad de tomas de diferentes situaciones que se entrelazan entre sí a un ritmo muy rápido se intercalan más que se encadenan ¿verdad? y van poniéndose en ese como una especie de mosaico dinámico y por eso aquí está presente también el colá sin duda alguna van a darse cuenta cómo el dinamismo de la película la idea del levantamiento del ataque de los marinos a la ciudad de como se dice de cómo el ejército los repele y cómo en medio de los revolucionarios y la guardia zarista bueno está el pueblo ¿verdad? y en medio de ese conflicto bueno ocurren tantas cosas de muerte etcétera ¿no? y bueno la película juega con eso la lucha de clases obviamente los militares que están de parte del pueblo los militares que están de parte del poder toda esa conflictividad histórica que estaba viva en 1905 fíjense que está muy cerca del bueno es la la primera el anuncio de lo que sería luego en el 17 la revolución bolchevique que es el primer intento de modificar el aparato el aparato del estado zarista en 1905 con ese levantamiento que luego es controlado de manera violenta y radical por las fuerzas del orden zarista en todo en todo caso es en una película cuyo tema bueno era importantísimo para la época revolucionaria para recordar esa primera avanzada de un grupo de militares progresistas en contra del estado del imperial y bueno ahí era importante para el momento en que se hace la película en la rusa soviética recordar ese acontecimiento histórico y traerlo a escena de nuevo para ponerlo frente al espectador que se trata de construir porque aquí todo es un proceso de construcción del hombre del ciudadano del nuevo hombre en la que la conciencia crítica de su situación histórica del pasado de la clase social a la que pertenece todas esas obsesiones típicas del materialismo tienen que ponerse en escena en las obras de arte no solamente en el cine sino obviamente lo hemos visto en las obras de arte en el constructivismo y en el productivismo o también lo hemos visto en el teatro Mayakovsky y compañía y bueno en el arte en general en la pintura también Lissitzky y compañía bueno entonces la dinámica del montaje es como una serie de explosiones de contraste que van produciendo ese dinamismo en la película de Eisenstein en el acorazado bueno aquí no les muestro sino una serie de fotografías pero ustedes pueden recordar además como esto va acompañado de una música que también le da otro otro nivel de significado verdad a la composición la música es un elemento también artificial que está allí involucrado en la construcción de la escena y forma parte también del montaje no del montaje visual sino del montaje acústico pero que acompaña la visión de las imágenes el juego fundamental de la película radica en enfocar en diferentes momentos diferentes aspectos de la realidad romper la continuidad del hilo de una situación interferirla con otro con otra situación y es el contraste entre esas situaciones la que produce un conjunto dialéctico de significado en la que el espectador tiene que armar el relato porque la película no le da el relato como un continuum verdad de principio a final sino que las historias se entrecruzan es decir la historia de los marineros que se alzan la historia del pueblo que sale también a la calle la gente que va a manifestarse el ejército que sale a repelerlos todas esas son situaciones de verdad la sorpresa de una de una nana que la agarran en medio del tiroteo el cochecito que sale rodando escaleras abajo la mujer que es herida de un balazo es decir como por ejemplo la escena del balazo de esta mujer la mujer no cae inmediatamente sino que una vez que es herida la imagen de ella es interferida por otra de otro aspecto del acontecimiento que está ocurriendo en ese mismo momento entonces la escena que se está representando es una escena dinámica de enfrentamiento civil y militar en un espacio concreto y el propio dinamismo del enfrentamiento del encuentro está armado a partir de diferentes momentos de esa misma experiencia las botas de los soldados que bajan ¿verdad? frente a digamos otro momento de la escena del pueblo aglomerado al borde de la escalinata la huida frente a la llegada del ejército ¿cierto? esos momentos están capturados en diferentes series de tomas que luego se intercalan para producir precisamente un un movimiento de choque constantemente el montaje es choque dice Einstein ¿verdad? y bueno fíjense como Einstein juega también con todos los otros elementos por eso es como un poema visual porque él juega con las sombras él no solamente quiere contar una historia y un acontecimiento que ocurrió y proporcionar una visión crítica de ese acontecimiento que afecte la conciencia del espectador y lo haga recapacitar de de lo que fue el horrible periodo zarista de lo que significó la lucha del pueblo contra el poder del zar y pero al mismo tiempo estéticamente hay una búsqueda en la forma de 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 las tomas en los contrastes de luz que no solamente son contrastes de conflicto social de oposición de escena sino contrastes dentro de una misma toma ¿verdad? en estas tomas en las que se aprecia el juego de la sombra de los militares bajando la escalera y esa 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 dialética entre la luz y la oscuridad y la luminosidad del uniforme de los soldados es decir hay una composición también que tiene un valor como lo diríamos visual puro formal puro más allá del intento de contar una historia y de provocar una actitud crítica con respecto al acontecimiento narrado bueno si yo hubiera podido poner un pedacito de la película hubiera sido ideal pero bueno no pude hacerlo en cualquier caso ustedes ustedes si pueden ver la película completa volverla a ver analizar un poco esto que estamos planteando de los juegos de contraste entre las diferentes tomas la que no son continuas sino más bien discontinuas se interrumpen para provocar esa conflictividad que el espectador no pueda estar cómodo siguiendo la historia sino está atento empatando los fragmentos discontinuos que el cineasta le está presentando mediante un ritmo muy fuerte que está también acompañado por el ritmo de la música esto nos hace recordar por un momento esta esta concepción del montaje como choque en las películas de Einstein algo que viene de atrás que ya estaba ocurriendo también a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX es decir no solamente pasaba esa idea del montaje en el cine sino como ya lo vimos en el collage ¿verdad? y también en la literatura vamos a tener dos tres momentos sobre ese aspecto del montaje en literatura que aquí pongo énfasis en algo que me parece que es constante también en la en la experiencia de la vanguardia que es la ruptura del continuo narrativo la pelea que tiene la vanguardia contra el dominio que el relato tuvo como como estructura de base en la construcción de las obras de arte no narrativas y no literarias como la pintura la escultura y aquí bueno y posteriormente el cine como una derivación de de la de las artes visuales entonces ya vimos un poco intentamos ver como esa herencia del continuo narrativo la está rompiendo Einstein con su noción de montaje como choque y lo vamos a ver luego con breve pero también vamos a recordar aquí tres momentos de la poesía os recordarán el famoso la famosa dedicatoria que Charles Baudelaire le pone antepone a los pequeños poemas en prosa en el primer grupo de poemas que él le entrega a su editor Arsenio Usage recuerden como los pequeños poemas en prosa se publicaron de manera fragmentaria nunca aparecieron como libro mientras vivió Baudelaire después de su muerte van a aparecer recogidos que habían sido publicados de manera dispersa en revistas van a ser recogidos por los los como diríamos los editores de las obras completas de de Baudelaire en el año 68 pero en todo caso ya en el año 62 Baudelaire había pensado en esta forma nueva de hacer poesía que por supuesto no era del todo nueva sino que había unos antecedentes que él retoma para el contexto de la París del segundo imperio la París del varón de Haussmann con todo lo que hemos visto que tiene lugar en ella de transformaciones radicales del espacio urbano de conflictividad de crecimiento demográfico de todo lo que ha significado París para el imaginario de Baudelaire a la vez esplín e ideal la melancolía y sueño topía y utopía le envío le dice Baudelaire a Usaya entonces en el 62 una pequeña obra de la que no cabría decir sin ser injustos que no tiene ni pies ni cabeza ya que por el contrario todo es en ella pies y cabeza a la vez alternativa y recíprocamente considérese lo ruego que admirables ventajas nos reporta a todos esta forma de organizar el texto verdad que se puede empezar por cualquier lado todo es principio y todo es final es decir no es aquí ya Baudelaire en el 62 está proponiendo romper la continuidad del relato y ustedes cuando vean si tienen el tiempo y el apetito de hacerlo cuando curiosen un poco la forma de los pequeños poemas en prosa se van a dar cuenta que son pequeños tabló verdad pequeños cuadros de costumbre que registran algún aspecto puntual de la ciudad pero son fragmentos de acontecimientos en medio de la ciudad que se interrumpen no son historias acabadas y en ese sentido componen un mosaico general cuando se los lee digamos cuando se los lee todos en conjunto como una totalidad pero cada uno en su autonomía son pequeños cuadros pequeñas escenas pequeñas crónicas que se bastan a sí mismas en lo que ellas dicen en sus límites discursivos pero que combinadas con el conjunto general producen un efecto bueno global aunque fragmentario de lo que es la París de de esa época con todo lo que significa el retrato de París en manos de Baudelaire como retrato de la modernidad retrato de la conflictividad del mundo moderno verdad de la gran ciudad de la gran metrópolis bueno entonces fíjense como él le dice le estoy ofreciendo un modo de organizar el relato los poemas que ya no son los poemas líricos en el sentido tradicional que él trabajó en las flores del mal poema lírico poema que sigue un patrón de verso regular sino que bueno el poema en prosa es liberación ya de la camisa de fuerza de la estructura de la estrofa y de la rima para escribir relatos que están llenos de imágenes que siguen siendo poemas en el sentido rítmico de la palabra de de correspondencias sonoras de aliteraciones de repeticiones y de ritmo por eso siguen siendo poemas aun cuando se escriban ya en prosa verdad bueno entonces considerse lo bueno que es eso para todos aquí es interesante ver como modeler no solamente está preocupado por expresarse él sino que está muy consciente del lector o sea estos estos artistas que han tenido que fajarse en el escenario competitivo del mercado bueno prostituyendo su talento digámoslo así en en la como diría como dijo salvador no que él había él había dejado de escribir poesía para evitar prostituir su su trabajo poético en las camas de los periódicos porque él vivió de las crónicas que escribía para la prensa lo mismo que de alguna manera Charles Baudelaire vivía no de los poemas sino de las crónicas de arte sus famosos salones o sus críticas literarias y teatrales de eso que le pagaban en los periódicos ¿verdad? en todo caso él está aquí el artista moderno que es Baudelaire no solamente está considerando en el sentido romántico su propia necesidad expresiva está al mismo tiempo pensando en el lector y al pensar en el lector está pensando en el mercado y este texto está dedicado al editor entonces está considerando también las estrategias de rentabilidad que tiene para el editor un tipo de texto que se amolda a lo efímero a lo cambiante de la atención del público lector ¿verdad? entonces fíjense es todo como un estratagema global en la que el poeta piensa en una nueva forma discursiva pero no solamente está pensando en la forma sino también está pensando en el destino de ese objeto y en la competitividad de ese objeto frente a otros objetos estéticos ¿no? porque obviamente ahí continúa la conflictividad en el campo cultural entre todos los que están apostando por como diría Baudelaire el mismo capital simbólico ¿verdad? bueno eso es para que vean que la conflictividad que luego se va a poner en escena en el montaje en el cine es una conflictividad de carácter social político evidente no es una invención ni una invención del materialismo histórico sino una constatación de un acontecimiento que se produce entonces fíjense lo que les propone este es un tipo de trabajo que ustedes pueden cortar por donde quiera usted puede publicar si quiere dos fragmentos tres fragmentos y después otros cuatro puede repetir uno y poner otro o sea puede permutarlo porque el libro en su conjunto no sigue una secuencia lineal un continuum narrativo de historias ¿verdad? progresivas sino que están hechas de manera aislada para ser montadas luego y claro si ustedes leen los pequeños poemas en prosa ustedes pueden montar infinitos libros bueno quizás no infinitos pero muchísimos porque ustedes pueden leer esos poemas como les dé la gana empezar por el 50 y son 50 el libro ¿verdad? son 50 pequeños poemas en prosa pueden empezar por el 50 y saltar al 35 y del 35 al 20 y del 20 al 13 y el libro no se destruye por eso es que él dice que es como un libro de vértebras que se pueden reorganizar infinitamente podemos cortar donde queramos yo me ensueño usted el manuscrito el lector su lectura pues la reacia voluntad de este no le suspende del interminable hilo de una intriga superflua fíjense que aquí él está también negando el carácter de la intriga clásica del relato de verdad de la de la de la de la dialéctica de los conflictos en el relato tradicional en la narración el poema en prosa obvia también esa esa herencia narrativa del del relato clásico porque no es relato fíjense que esta es la complejidad del del género poema en prosa es un poema no es un relato pero no es en verso sino en prosa la 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 problematicidad del género que bueno ha hecho que siga siendo un un tema de discusión en la crítica contemporánea por ejemplo en el caso de de los poemas en prosa de José Antonio Ramos Sucre verdad que son la discusión si son relatos son poemas etcétera no en cualquier caso ya Baudelaire fíjense la década de los 60 está como como fracturando los paradigmas de la continuidad del relato de la organicidad armónica de la obra como un continuum de acontecimiento y está proponiendo un puzzle un un mosaico abierto que se puede ordenar como el lector quiera pues domina la combinación quite usted una vértebra y los dos fragmentos de esta tortuosa fantasía volverán a unirse sin esfuerzo desmenúsela en numerosos fragmentos y verá que cada uno puede existir aisladamente bueno esto es un poco un antecedente de lo que lo que acabamos de ver en el caso de de Einstein y yo estoy seguro que van a querer ver también el hombre de la cámara de Berto para que vean cómo se juega eso allí otro poeta heredero de Baudelaire ya así a finales del siglo XIX gran amigo de pintores gran amigo de gran amigo de Manet gran amigo de se llama este señor ahora se me olvida bueno de muchos de los pintores realistas del último tercio del siglo XIX entre los que estaban los que se van a convertir también en impresionistas como Manet no me acuerdo el otro ahorita Dumier ¿quién? Dumier ajá exactamente Dumier sí ese era el que no me venía gracias ese mismo bueno ese tipo de pintores que ya estaban en la frontera entre un realismo a lo angre que era la copia perfecta del referente real hacia un realismo romántico como lo llamó el propio Baudelaire de un de las croix que pone por encima de la exactitud del dibujo la exactitud del color o los contrastes de color lo que Baudelaire llamó también un cuadro melodioso que los cuadros de la croix cantaban no porque transmitieran un acontecimiento sino porque los colores producían efectos sensuales efectos sentimentales por su por sus contrastes es decir hay una también una tentación de Baudelaire de anunciar lo que será una pintura pura una pintura absoluta en la que no importa el referente la fidelidad del dibujo sino bueno lo que transmite la fuerza mágica de alguna manera del color el color autónomo que no tampoco el color representativo mucho menos no entonces fíjense la idea de 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 Mallarmé que continúa un poco el trabajo que que propuso que se hiciera Baudelaire en el año los años 60 bueno Mallarmé también es uno de los grandes prosistas poetas en prosa de Francia junto a Rimbaud junto a L'Otremont y bueno una cantidad importante de otros poetas como Huisman's Compañía muchos de los poetas modernistas latinoamericanos que están escribiendo más o menos en la misma época van a también a explorar el poema en prosa como una forma renovada de la poesía pero en el prefacio a su último libro a su último poema Un golpe de dados a Mahabolira del año 97 este Fama del Armé ustedes recuerdan también porque lo vimos en collage lo vimos vinculando la experiencia del texto poético con el texto del collage como se compone también de fragmentos y el experimento de un golpe de dados es también fundamental para el futuro de la poesía de vanguardia de la poesía que van a ser los dadaístas de la poesía que van a ser los surrealistas de la poesía llamada concreta o de la poesía experimental que bueno utiliza también los elementos gráficos y tipográficos el espacio de la página el juego de los de las palabras en el espacio de la página como elementos de significación del poema entonces fíjense lo que él le dice en el prefacio como un poco también justificándose ante el lector de lo que se va a encontrar aquel que espera encontrar un libro de poemas se va a encontrar con una cosa completamente distinta que no son ni poemas líricos ni poemas en prosa sino una cosa completamente distinta de lo que más se le lo que más se le acerca a esa disposición de las palabras en la página es a una a una partitura a conglomerados de notas que ni siquiera están distribuidas de manera regular porque no es una partitura en el sentido de una sonata de Beethoven o de o de una fantasía de de Schumann ¿verdad? es otra cosa también en este sentido el texto de Malermés realmente revolucionario porque hable camino hacia una experimentación absoluta de la poesía y conduce a la poesía a un callejón sin salida puesto que ir más allá de esa apertura expansiva de las palabras en la página llevaría bueno al vacío absoluto al silencio de alguna manera ¿no? bueno en cualquier caso él le está ofreciendo también a a los a los lectores está aquí como vendiendo de alguna manera su su proyecto es decir ante la ante la sospecha de que la gente se va a resistir a entrar en este universo que le está invitando a explorar bueno le dice el texto después de unas explicaciones el texto se impone el texto del poema en sitios variables cerca o lejos del hilo conductor latente en razón de la vida sumilitud fíjense que él no llega a deslastrarse de ese hilo conductor de un relato en el sentido de que algo está aconteciendo en el poema pero ese relato está latente no se ve está ahí sumergido no hay un cuento explícito verdad se mantiene algo que está ocurriendo pero es sugerido esto es parte también de la sospecha del texto que pone en un plano de ambigüedad y anfibológica la la tentación inmediata del lector de encontrar el sentido de manera inmediata exactamente como queremos comprender lo que el texto nos está diciendo a la primera mirada y lo que está proponiendo aquí como en el caso del cine de Einstein o del teatro de Brecht es la participación activa del espectador o del lector en este caso para construir el texto es como si ya el autor no es el único constructor del texto es un constructor que pide la colaboración del lector o del espectador como aquel que termina de organizar el texto o que no termina de organizarlo porque no se termina nunca de organizar por su propia carácter como lo llamaríamos proteico verdad de estructura abierta que no está cerrado y que se puede intervenir constantemente reorganizar en diferentes posiciones los mismos elementos lamentablemente estoy confiando en la memoria de ustedes de los que conocen el poema y de los que no lo conocen la curiosidad de ir a verlo porque este tipo de trabajo es tan acústico como visual si yo le leyera fragmentos del poema de Malarmé sin que vieran la página no tendría sentido porque están hechos para que se lean se vean más que leerse en la página y es la apertura la disponibilidad de las palabras en la página la que invita a construir un relato pero ese relato no es explícito y cada quien lo tiene que construir a partir de su propia como lo diríamos de su propia no sé volubilidad del momento o sea cuando estamos en 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 una posición atmosférica o sentimental particular bueno vamos a organizar el texto de una manera distinta a como estemos en otra situación es decir que la parte del juego que hace el espectador en la en la construcción de un sentido que nunca se completa es fundamental para la idea de montaje porque bueno el montaje significa que la unidad es una dispersión es decir no hay una unidad cerrada del texto o de la obra de arte sino que el juego del del espectador bueno colabora o es necesaria su presencia para que el sentido adquiera consistencia entonces fíjense él dice así como le decía a Usal mire mire usted puede partir por donde quiera y volver a calzar y el lector también puede empezar por donde quiera y continuar por donde le dé la gana no hay problema no tiene por qué publicarlo todo a la vez etcétera etcétera los elementos el copia la estrofa antigua pero la abre sobre sobre la página está mentalmente separada en grupos de palabras o las palabras entre sí esa 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 distancia copiada parece consistir tanto en acelerar como en amortiguar el movimiento escandiéndolo incluso intimándolo conforme a una visión simultánea de la página eso es importantísimo nosotros no leemos sino secuencialmente nosotros leemos de derecha de izquierda a derecha en el tiempo una letra otra letra después la otra la otra y así el texto se impone en sitios variables yo no puedo leer de un golpe simultáneamente todas las palabras que están en este párrafo es imposible para mí para cualquiera nosotros la lectura es una una experiencia temporal secuencial y lo que está tratando de hacer de alguna manera Malermé es convertir esa secuencia temporal en una espacialización de la letra en el plano es decir que el poema se lee no solamente acústicamente vamos a decirlo así se lee se lee visualmente bueno todo dice claro todos leemos con los ojos pero en el modo como leeríamos un cuadro es decir de manera simultánea todos los elementos que aparecen bueno esa es una una tensión de la literatura fin y secular hacia experimentar con la palabra situaciones o acciones para las cuales la palabra no está preparada entonces es como una especie de forzar la palabra a que dé de sí cosas para las cuales no está preparada no está hecha no podemos hacer que una palabra un conjunto de palabras digan algo de una manera que no sea secuencial una primero otra después una y así en continuidad en encadenamiento de palabras ¿verdad? entonces el poema de Malarmé trata de romper ese encadenamiento como lo trata de romper Einstein en su película la continuidad de la historia del alzamiento del acorazado está fracturada ¿verdad? la interferida en su acción lineal para que el contraste provoque siempre la la puesta en atención del espectador que debe unir los fragmentos y debe tomar posición al unirlos decidir qué va con qué y qué es lo que está pasando en la película ¿verdad? como si la historia no está dada de antemano sino que debe ser construida simultáneamente entonces fíjense la ficción que hay una hay un leve cuento por allí escondido te dice un hilo conductor latente la ficción aflorará se disipará rápido siguiendo la movilidad del escrito alrededor de las pausas fragmentarias de una frase capital introducida a partir del título y continuada y fíjense cómo además ahí está jugando con un acertijo como si el poema fuera una suerte de adivinanza y que hay algo escondido que el lector debería encontrar a partir de su exploración de ese mapa o yo diría más bien de esa constelación que es el gran poema de de Malarmé que no se puede leer página por página tal como se publica porque no hay otra manera de publicarlo quizás debía ser como un mapa de carreteras que se pudiese extender sobre una mesa y uno leer en simultáneo o ver en simultáneo todos los grupos de palabras y que las sensaciones que se produzcan bueno no tengan que ver con la linealidad que todavía en la forma libro nos obligan a leer un golpe de dados o sea que el golpe de dados pedía no solamente una nueva forma de leer sino una forma nueva forma de impresión es decir la forma libro ya no le servía no le sirve todavía o sea nosotros vemos las ediciones de un golpe de dados en los libros de Malarmé o en las obras completas autorizadas de la playad y bueno no hay otra manera de publicarlo o sea un volumen que página por página pero el ideal para eso tendría que ser un desplegable digo yo no sé cómo no se les ha ocurrido hacerlo pero en todo caso debería ser editado como un mapa de constelaciones como un mapa astrológico inclusive pero en todo caso fíjense que aquí las palabras que preponderan es fragmento espaciamiento distanciamiento interrupción se evita el relato no hay continuidad narrativa y se agrégese a esto a este empleo al desnudo del pensamiento con contracciones prolongaciones huidas o su mismo diseño que agrégese que de este empleo verdad resulta una partitura para quien lo lee en voz alta una partitura en qué sentido en la partitura que tiene por ejemplo el director de orquesta frente a sí cuando puede contemplar a la vez las diferentes voces de la orquesta de los instrumentos él puede ver así a ojo global lo que serían los movimientos las cadencias de los diferentes grupos orquestales las cuerdas los vientos las maderas etcétera etcétera y los metales todas esas cosas que ustedes saben de la de cómo se distribuye una orquesta por clases de instrumentos etcétera etcétera pero en la gran partitura del director uno puede él el director puede ver la totalidad de la orquesta aunque tampoco pueda leer todos los instrumentos a la vez él es capaz de llevar a ese conjunto de fragmentos aislados que son autónomos la parte del violín es autónoma está tocándola él solo y podríamos escuchar solo la parte del violín de un concierto a la violín y orquesta de Mozart o qué sé yo ¿verdad? y al mismo tiempo el bajo está tocando lo suyo y de pronto un corno lo suyo y cada quien son autónomos pero todos están organizados en una totalidad de fragmentos que produce una sensación de de unidad ¿verdad? entonces bueno un poco aquí también está pasando algo que es característico de la época que es la contaminación de las artes con otras artes y en este caso con la música como paradigma de la literatura que es también un paradigma que no se adapta a las condiciones del lenguaje verbal para nada porque la música no es semántica no es significante desde el punto de vista del sentido narrativo del sentido referencial es otro tipo de relación por eso el arte abstracto Kandinsky y compañía vieron en la música un paradigma también para la pintura abstracta porque la música es abstracta también en sus en sus correlaciones bueno materiales físicas de sonoridad de altura de ritmo de contraste etcétera etcétera y finalmente bueno finalmente en este en este pequeño en esta pequeña zona de la clase vamos a leer un poema de Elliot que también nos sirve de mucho para afinar un poco la visión de en este caso digamos si leemos el original de Elliot el primer poema de la tierra o al día uno de los libros fundamentales de la vanguardia poética en occidente publicado el año 22 recuerden el año que viene va a ser un año de muchas celebraciones y conmemoraciones es un año como se ha dicho tradicionalmente en Anus Mirabilis porque bueno ahí se publicaron un montón de libros fundamentales para la historia de la cultura entre ellos la la tierra valdía de de Elliot que bueno que en buena medida verdad la tierra valdía es una recomposición de la experiencia dramática y traumática de los europeos después de la primera guerra mundial este primer poema dice abril es el mes más cruel criando lilas de la tierra muerta mezclando memoria y deseo avivando raíces sombrías con lluvias de primavera si leemos el original vemos que la estructura de estos versos es clásica son estrofas de cuatro versos que riman entre sí verdad entonces ahí Elliot no está siendo revolucionario va a ser revolucionario en otra cosa en principio es un poema lírico esto no es un poema en prosa se los puse así centrado porque me parece que se ve mejor si lo hubiese no se dice eso justificado a la izquierda lo puse así dice bueno las estrofas en inglés son medidas son perfectas el invierno nos mantuvo calientes cubriendo la tierra de nieve que olvida alimentando con secos tubérculos un poco de vida nos sorprendió el verano llegando al Stamberger con un chaparrón nos detuvimos en la columnata y seguimos luego bajo el sol hasta el Hofgarten tomamos un café y estuvimos charlando una hora y de niños viviendo en casa del archiduque mi primo él me sacó en trineo y yo iba asustado marí marí decía agárrate fuerte y hacia abajo que fuimos en las montañas allí te sientes libre leo casi toda la noche y voy al sur en invierno en esta basura pétrea que raíces prenderán que ramas crecerán hijo de hombre no lo puedes decir ni adivinar pues conoces solo un montón de imágenes rotas donde el sol golpea y el árbol muerto no resguarda el grillo no da alivio ni en las piedras secas suena agua solo hay sombra bajo esta roca roja ven a la sombra de esta roca roja y te mostraré algo distinto de tu sombra en la mañana siguiéndote asancadas o de tu nombre que a la tarde se eleva hasta encontrarte te mostraré el miedo en un puñado de polvo me diste jacintos hace un año por primera vez me llamaban la muchacha de los jacintos pero al regresar ya tarde del jardín de los jacintos tú con los brazos llenos y el cabello mojado no pude hablar y los ojos me fallaron no estaba ni vivo ni muerto y no sabía nada buscando en el corazón de la luz el silencio y el cabello mojado de Europa con su perversa baraja aquí decía está tu carta el marino fenicio ahogado esas perlas antes eran tus ojos mira aquí está Belladona la dama de las rocas señora de las situaciones aquí está el hombre de los tres bastos y aquí la rueda y aquí el mercader de un solo ojo y esta carta que está en blanco es algo que él lleva a su espalda que me está prohibido ver no encuentro al horcado teme a la muerte por agua veo muchedumbres dando vueltas en círculo gracias si ves a mi amiga Mr. Equiton dile que yo misma llevaré su horóscopo hay que andarse con cuidado en estos tiempos ciudad irreal bajo la parda niebla de una madrugada de invierno la multitud fluía sobre el puente de londres tantos jamás pensé que la muerte hubiera deshecho a tantos instalaban sus tiros leves espaciados y cada uno iba con la mirada fija delante de los pies fluían colina arriba y hacia abajo por King William Street hasta donde Saint Mary Woodnoth daba las horas con un sonido muerto en el golpe final de las nueve allí vi a uno que conocía y le paré gritando Stetson tú que estuviste conmigo en la flota de milas ese cadáver que el año pasado plantaste en tu jardín ha empezado a brotar florecerá este año o ha malogrado su lecho la súbita escarcha ah no dejes que el perro se acerque ese amigo del hombre o con sus uñas lo volverá a desenterrar tú hipocrite leuteur monssemblable mon frère bueno es lo revolucionario de este poema no la estructura no la forma lírica que sigue conservando la forma tradicional del poema sino la composición del poema la organización del poema que es obviamente un poema polifónico un poema que está escrito desde diferentes voces desde diferentes puntos de vista simultáneamente con el intento de presentarlo de manera simultánea aquí la una voz que habla al principio que podría ser la voz del narrador de lo que acontece en el poema puesto que acontece algo pero los acontecimientos son discontinuos saltan de una voz a otra de una mirada a otra verdad y pronto de pronto se oye la voz de una mujer o de pronto la voz de un testigo de lo que está pasando con una pareja hay hay una polifonía en el texto que rompe con la idea de continuidad de una historia unitaria secuencial son también fragmentos pegados intercalados además con con discursos en otros idiomas es un montaje propiamente dicho y eso le da un dinamismo también al poema es decir como el lector tiene que estar pendiente consciente de de la naturaleza de la voz que habla del del origen de la voz que se expresa en determinado momento para el mismo ir construyendo la 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 historia fíjense que como momentos de repliegue reflexivo del poema y otros momentos narrativos de donde se cuentan acontecimientos y bueno aquí se meten fragmentos en alemán fragmentos de están y solda bueno cosas que son de ficción como por ejemplo este personaje que aparece de repente está pitoniza que echa las cartas como lee las cartas como esa esa cartas tienen que ver también con la con la vía europea de ese momento la posguerra y todo lo que tiene que ver con esa ciudad de londres que es el paradigma de la metrópoli con toda su bueno atravesada por la muerte lo que ha dejado la tempestad de la guerra jamás pensé que la muerte hubiera desecho tanto y esa expresión anterior que dice hijo de hombre no puede saber que viene que va a crecer de esta de este desierto porque no porque conoce solo un montón de imágenes rotas donde el sol golpea es decir está está este verso podría ayudarnos a pensar también en la idea de que la realidad está está fracturada que no podemos captarla de una manera orgánica enteriza uniforme sino también desde diferentes puntos de vista de manera simultánea diferentes ojos un poco lo que está haciendo también el cubismo analítico cuando descompone las figuras en varios planos de visión simultánea estaría pasando en este intento de Elliot de componer una escena con una historia implícita a través de pequeños y pequeñas situaciones que se combinan para producir un efecto global pero a una podría ser independiente al mismo tiempo bueno eso para mostrarles un poco aquí también hay una estructura de montaje este pedazo de verso de copla está secada de Tristán y Solda y bueno está encajada en medio de la reflexión del poema de la primera voz que aparece y bueno fíjense como no solamente hay cursivas sino que también hay entrecomillados entreguionados es decir hay algunas marcas que obligan a pensar que aquí están hablando están hablando muchas voces a la vez en este sentido el poema es de vanguardia porque a pesar de que es lírico y rima está compuesto además con mucha ironía y con ese juego de robarse fragmentos ajeno al propio autor que el autor acuérdense el gesto de Dushan con el Riddy May aquí también Elliot está usando Riddy May es decir ese pedazo de la estrofa de Tristán y Solda la pone él como un Riddy May en medio de su conjunto ¿verdad? O esa frase final es la toma directamente del poema del primer poema de Las Flores del Mal de Baudelaire dedicado al lector que él termina así de que en esa manera un poco desdeñosa y petulante de relación con el lector al mismo tiempo eres un hipócrita pero eres mi semejante eres mi hermano bueno como él mismo lo era pues un hipócrita bueno así vemos como también en la literatura tiene lugar ese esa sensación de que la experiencia está fracturada está fragmentada y aquí yo quería poner más imágenes pero solamente tuve tiempo de ponerle una es decir en esta misma escena de la disposición fragmentaria de de los elementos que componen una situación el fotomontaje que es primo hermano del collage y como ya vimos el collage a fondo en nuestra primera serie aquí me permito solamente poner en escena este famoso famoso fotomontaje de John Herfield de la época nazi de los años 30 en la que bueno fíjense como ellos ponen escena la vida cotidiana de 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 un alemán alemán es de la clase media o de la clase trabajadora en la cena pues que es lo que se están comiendo el perrito lame un trozo de tornillo el niñito se está comiendo un pedazo de llave la abuelita se come quizás la mule la bicicleta otra cosa el manubrio se lo come la madre es decir están desguasando una bicicleta y están comiendo bueno es lo que aquí esta es la época terrible de la de la de la gran inflación y de la depresión económica alemana y bueno aquí hay una crítica también directa del nazismo está la foto de Hitler está ese papel tapiz con la esvástica bueno ese tipo de fotomontaje popular en la república de Weimar de los dadaístas más comprometidos y revolucionarios que también recurren al montaje para ejercer estas composiciones fíjense que estas composiciones como las célebres los célebres fotomontajes de Hannah Hedge están hechas con pedazos extraídos de revistas recortados de periódicos de otras fuentes y armados sobre un soporte que ya también está hecho la imagen de la comida de la gente comiendo pero él ha sustituido los alimentos por esos elementos incongruentes que ponen en evidencia la situación precaria del hambre en la Alemania de los primeros años del nazismo que bueno un poco de alguna manera agitra la hacienda al poder precisamente por la gran crisis económica que está viviendo el pueblo alemán después de la de tener que pagar toda la deuda de guerra de la primera guerra mundial entonces bueno el fotomontaje tiene la misma la misma digamos raíz compositiva que es operar a partir de los fragmentarios para producir un efecto crítico irónico que obliga también al espectador a prestar atención obviamente hay aquí una ironía muy fuerte que puede provocar la risa sarcástica o la reflexión dolorosa sobre la situación política pues fíjense que esto estos fotomontajes fueron publicados en una revista cuando todavía el poder nazi no controló todos los órganos críticos de la prensa ¿verdad? hasta el año 37 aproximadamente bueno ustedes conocen los que han trabajado con las saben que el fotomontaje es su primo hermano como acabo de decir y los hermanos Herfield fueron particularmente buenos constructores de fotomontaje político muy críticos muy arriesgados como lo fue también George Gross o como en Rusia lo fue un lo fue un Rodchenko por ejemplo el propio Mayakovsky también entonces vamos a entrar ya al final de la clase en otra manifestación de esta de este dispositivo de organización del sentido en la obra de arte de vanguardia que es el montaje el llamado teatro ético aristotélico no aristotélico de Brecht si ustedes saben que la teoría fundamental del teatro que encontramos en la poética aristotélica del siglo siglo IV antes de Cristo bueno es el teatro es la teoría del teatro que ha dominado el imaginario occidental hasta el teatro realista del siglo XIX es decir la idea de la unidad de tiempo de la unidad de acción de el nudo el desenlace todas esas cosas que define Aristóteles en la poética y por supuesto los efectos psicológicos de catarsis y de reconocimiento se mantuvieron como elementos fundamentales del teatro que en principio se funda en el mantenimiento de la ilusión representativa de que lo que tiene lugar en la escena es equivalente a la realidad o a la realidad histórica o a la realidad que se yo presente de la de los espectadores cuando se trata del teatro una lista cuando se trata del relato fantástico bueno la idea es que hay una coherencia interna del mundo inventado pero también ahí está dominando una forma orgánica del teatro en el que la secuencia de acciones se organiza bueno temporalmente en una línea de encadenamientos sería el teatro dramático en el que la conflictividad se expresa a través de los diálogos y solamente a nivel del discurso el teatro épico trata de llevar eso como el cine el cine bueno el teatro épico que para Brecht lo llama épico para diferenciar el teatro dramático para hacer ver que es un teatro más narrativo que está contando una historia pero que no la está contando de la manera tradicional tampoco hay un tema político siempre en las obras de teatro de Brecht comunista militante para quien el teatro era una forma también de activismo social no era simplemente representar obras para diversión del espectador hay un elemento didáctico fuerte en la poética teatral de Brecht pero en todo caso esta distinción del teatro de Aristóteles es importante para ver su punto de vista es un teatro que no intenta ilusionar al espectador engañarlo con el acontecimiento y no trata de conducirlo a una purificación en el sentido clásico de la palabra sino más bien a una toma de conciencia sobre lo que el dramaturgo pone en escena que casi siempre son conflictos de tipo moral o de tipo político ¿verdad? por eso más bien el teatro de Brecht tiende más a la comedia porque habla de los temas cotidianos y de los conflictos de los hombres y no aparece ninguna tensión dramática trascendental y lo llama épico precisamente por su carácter narrativo entonces el teatro épico debe provocar más bien el asombro o la inquietud o la comodidad en lugar de la compenetración o sea el teatro tradicional invita que el espectador se meta dentro del acontecimiento que borre la relación con la realidad real para que entre la realidad del drama y se deje involucrar y se deje afectar por lo que está pasando en el drama es un momento de ruptura con la continuidad histórica Brecht no quiere que el teatro se separe de la experiencia histórica en la que está inmerso el dramaturgo que construye la obra los actores que la actúan y la representan y los espectadores que la ven que la consumen entonces para él interesa mantener a un espectador en estado de atención constante asombrado extrañado provocado constantemente por lo que ofrece la escena el teatro épico dice Walter Benjamin que fue gran amigo de Brecht y escribió textos muy importantes sobre su teatro en este particularmente un texto muy didáctico que es el teatro épico el teatro épico no tiene que desarrollar acciones tanto como representar situaciones y aquí volvemos a la relación con la pintura el teatro épico también son como construcción de escenas autónomas en sí mismas como tabló como cuadros que se encadenan luego de manera como permutaciones que nos tienen que ser continuas y secuenciales son escenas que se pueden agrupar de manera distinta reorganizarse en ese sentido el modelo que Baudelaire intentaba plantear de un poema que es de un libro que se organiza a partir de poemas autónomos que no tienen que seguir una secuencia uniforme también lo vemos acá de alguna manera y la situación como algo que está connotado con un elemento político y por eso tienen que ser configuradas de manera que se vea su carácter histórico y no que se las viva o se las perciba como algo natural como algo que está dado de antemano sino como un producto de una situación histórica que es el producto de un conflicto que es el producto de una injusticia o cualquier otra otro razonamiento dialéctico que va más allá de la historia contada el extrañamiento de las situaciones se realiza por medio de la interrupción del proceso de la acción cuando ya el espectador se está acomodando a la historia que se está contando el teatro épico rompe esa ese ese como se diría esa compenetración del del espectador con el acontecimiento porque pierde entonces capacidad crítica es como si bueno una puesta en escena típica de del Berlín Ensemble de Brecht sería bueno está pasando algo con personajes por ejemplo Madre Coraje pero Madre Coraje y sus hijos está interrumpida constantemente por como se dice eso por de interrupciones del relato por un narrador externo la aparición de canciones que rompe la continuidad de la escena dramática la aparición de carteles dentro del de la escena con propaganda o con proclamas la proyección cinematográfica o fotográfica de de imágenes que contrasta con lo que está ocurriendo en el en el escenario todas esas cosas hacen que el el teatro evite la tentación de la naturalidad de la naturalización de los acontecimientos y que el espectador no pierda nunca de vista que está viendo un una construcción artificial yo me estoy pasando mucho de la hora no estoy o estoy bien Angie Rafa querido son las seis y cuarto vamos bien tenemos quince minutos pero si necesitas cerrar puedes tener otros quince minutos más no yo creo que con estos quince ya cerramos entonces fíjense que hay aquí ya asomando en esta en esta reflexión de Benjamin elementos importantes de lo que sería el teatro llamado épico o no aristotélico una de las partes importantes es la el asombro el extrañamiento para evitar la complacencia del espectador con respecto a la escena y lo otro es la interrupción de la de la de la continuidad de las situaciones también para advertir al espectador que no crea que lo que está pasando el dolor de madre coraje es el dolor que con el que él se debe compenetrar sino que más bien es estar en situación o en capacidad de entender por qué razón madre coraje vive lo que está viviendo y como ella misma desconoce las razones históricas de lo que le acontece a ella y a sus hijos y el espectador está como en condición dialéctica de ver lo que el actor no el personaje no ve y lo mismo le pide brega a los actores los actores tienen que ser muy conscientes del personaje ellos no se deben convertir en el personaje verdad que están representando como en otros métodos dramáticos dramatúrgicos para brega es importantísimo que el actor sea consciente de que está representando un papel y en eso el teatro chino también oriental le dio muchos elementos si la gestualidad en el teatro japonés o en el teatro chino es una gestualidad como se dice una gestualidad que ya pertenece a un inventario de gestos que no es realista verdad hay una gestualidad para el dolor una gestualidad para otro tipo de emociones y esas ya están registradas en una especie de alfabeto de representaciones y no no hay la intención de hacer creer que es un dolor individualizado sino que es un dolor genérico y que también el actor está consciente de que eso tiene unas razones históricas unas razones psicológicas y que él no es esto que representa verdad bueno imagino que ese entrenamiento para representar un personaje con esa conciencia despierta de su propia artificialidad bueno implica un trabajo peculiar con el actor sin duda alguna ¿no? bueno a una foto de Brecht Brecht joven y el mismo Benjamin sigue reflexionando sobre el teatro épico recuerda ahora el cine y esto nos hace reconectar con la propuesta del montaje como choque como como contraste dialéctico de fragmentos en la propuesta de Einstein el teatro épico avanza también de manera parecida a las imágenes de una cinta cinematográfica a empellones por raptos digamos su forma fundamental es la del shock por el que se encuentran unas con otras las situaciones bien diferenciadas de la pieza las canciones los títulos en el cuadro escénico los convencionalismos gestuales de los actores diferencian una situación de otra surgen así por doquier intervalos que más bien perjudican la ilusión del público dichos intervalos están reservados para que este el espectador pueda tomar una posición crítica meditar sobre lo que ve esa es la idea de interrumpir la idea de sorprender de extrañar de provocar distanciamiento con respecto a lo que está pasando de crear intervalos que rompen la continuidad de meter canciones de poner textos impresos dentro de la escena o recurrir como les decía antes a convenciones gestuales para señalar que el que está actuando es un mimo que está que no es un personaje vivo que que se yo que que la señorita Julia no es la señorita Julia sino una actriz haciendo el papel de señorita Julia que no se pierda nunca ese ese borde de conciencia de que estamos en presencia de una acción artificial que trata de producir un significado que también está marcado ideológicamente todas esas cosas como ustedes dirían y de manera no sin razón diría yo bueno que eso hace que la forma de ver este teatro sea muy exigente y de pronto sí bueno en los primeros montajes por ejemplo los testimonios de Roland Barthes en los años 50 cuando el Berlín ensambla va a París y pone en escena la ópera de cuatro centavos o la propia madre coraje bueno los espectadores quedan realmente desconcertados por ese tipo de teatro muy exigente para para el espectador para poder entrar en la pieza en lo que ocurre y para cumplir con la exigencia esa de que parte del placer de este tipo de experiencia teatral tiene que ver con la la conciencia clara del sujeto que ve de los juegos que se están cruzando en el drama de los personajes bueno aquí tenemos una foto de Brecht conversando bueno en medio de la escena con sus actores está su actriz emblemática para madre coraje una de las grandes actrices del Berlín ensambla está acompañado del músico porque la pieza también tiene tiene música como dijimos antes y bueno tiene esa esa pinta también de Brecht como como un soldado del teatro que se viste con una ropa casi militar que recuerda quizás las ropas de los maoístas del del ejército maoísta si todas esas cosas a él lo fascinaban también bueno fíjense lo que dice Roland Barthes en una crónica sobre sobre las obras de teatro de Brecht madre coraje transcurre durante la guerra de los 30 años pero la guerra de los 30 años no es el tema de madre coraje Brecht no expone en ninguna medida relevante los intereses históricos y sociales implicados en el conflicto europeo tampoco los disfraza o los escamotea están allí pero justamente en la medida en que madre coraje no llega a comprenderlos y nosotros los espectadores vemos perfectamente que madre coraje no los comprende aunque tampoco sabemos mucho más que ella en el detalle no se nos da ningún curso sobre el tema es evidente que el teatro de Brecht no es un teatro de historiador no es teatro histórico aunque esté utilizando materiales de la historia política o de la historia del teatro piensen ustedes como él reescribe la Antígona de Sófocles en el contexto de la Segunda Guerra Mundial la conflictividad entre Antígona y el Estado la relación digamos cautelosa de Izmena frente a la la arrogancia temeraria de su hermana ese elemento que viene del drama antiguo él lo reorganiza con la misma anécdota casi para presentar una crítica radical del del fascismo y obviamente de la guerra de la Segunda Guerra Mundial el teatro de Brecht a pesar de que utiliza elementos de la historia real tanto de la historia humana como de la historia teatral es un teatro que invita a la explicación es decir a no aceptar lo que ocurre sin cuestionarlo sin intentar entender por qué ocurre ¿verdad? porque no ofrece esa explicación él no la ofrece y por lo tanto obliga a que esa explicación se produzca en el espectador es un teatro que provoca la historia pero no la divulga es decir que no hace teatro histórico no cuenta el cuento del acontecimiento histórico sino que pone las condiciones para que se tenga conciencia de la historia que se está narrando o el trasfondo histórico del acontecimiento que plantea además con agudeza el problema de la historia pero no lo resuelve el problema de la historia de bueno el problema de que todo acontecimiento está marcado por la historia que nada es nada ocurre porque sí esto todo es imaginario materialista ¿verdad? el Roland Barthes que escribe esta crónica en los años 50 en los 55 si no me equivoco es un joven joven filósofo que está muy fascinado por el mundo del comunismo todavía en los años 50 y bueno con Brecht tiene una fascinación que le va a durar cierto tiempo con el teatro brechtiano y las propuestas de del propio Brecht como dramaturgo y como crítico cultural de la modernidad tenemos otra otra escena de 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 los actores hablando con el con el dramaturgo con el autor de la pieza que es también el que hace el montaje el que organiza la la escena la historia está por todas partes en Brecht como un trasfondo no como un tema es el fundamento de lo real pero el foco del drama ilumina las superestructuras los sufrimientos y las coartadas de unos hombres que son desgraciados en la medida en que no comprenden la historia que los arrastra este parte este tipo de reflexiones a mí ahora me parecen bastante cándidas porque esa idea esa idea no sé materialista de que si el hombre tiene una capacidad de autoconciencia muy grande y de voluntarismo histórico y que basta con que se dé cuenta de la situación en la que está metido y los conflictos a los que pertenece para que pueda actuar en consecuencia y producir cambios creo que creo que no es tan inmediato la experiencia histórica más cercana nos obliga a repensar esta fantasía utópica también del materialismo la idea de que lo que le enfoca no es la historia real aunque ya esté en fundamento sino lo que le pasa a los personajes lo que piensan lo que sienten la manera como ven lo que les pasa que el espectador debería estar en condiciones de ver que se equivocan al no saber por qué razón están en la situación en la que se encuentran entonces la idea esa de que una vez que se comprenda en qué situación histórica estoy metido y las razones y las razones por las cuales he sido conducido a esta situación yo podría entonces actuar porque comprender es actuar dice bar pero bueno yo creo que no basta con comprender o sea tú puedes comprender pero la distancia entre esa comprensión de las razones históricas que nos han llevado a la situación que estamos viviendo no implica necesariamente que sepamos cómo actuar en cualquier caso que hay voluntarismo idealista de de la filosofía materialista dialéctica y bueno Barthes en este momento lo era esta presencia real es decir está la historia ahí entra a fondo y esta distancia imaginaria porque lo que acontece no es la realidad sino una historia contada esa conflictividad entre lo real y lo inventado entre lo real y lo imaginario configuran una contradicción y recuerden el contraste del choque de las de las tomas en el montaje aysesteniano una contradicción que da un sentido muy particular al teatro bestiano que toma obviamente a menudo formas paradójicas la paradoja es también una forma de captar la atención del espectador verdad porque no es la doxa lo que se espera recibir del sentido de una situación sino aquello que escapa al orden del dogma previsible porque se escapa por unas vías paralelas o intermedias bueno aquí hay otras imágenes de ahora no me acuerdo del nombre del nombre de esta actriz que es la actriz emblemática del Berlín Ensemble y bueno aquí está representando Madre Coraje en Francia Bartes un ensayo famoso sobre un análisis de siete siete me parece que son siete fotografías del montaje del Berlín Ensemble en París en el 55 y creo que muchas son estas fotos tomadas por un fotógrafo apellidado Pic el propio Bertolt Brecht escribió en su diario de trabajo en agosto de 1940 lo siguiente en el nuevo ejercicio del arte teatral la identificación perdería su posición dominante se produce en cambio el efecto de distanciamiento que también es un efecto artístico y que también conduce a la evidencia teatral se trata de reproducir en escena los sucesos de la vida real para que sea justamente su causalidad lo que las causa lo que se destaque e interese al espectador este arte también produce emociones porque el dominio de la realidad posibilitado por la exposición de los sucesos se traduce para el espectador en emoción bueno esto sigue siendo muy teórico ¿verdad? el decir que al dominar la realidad al saber qué está ocurriendo y cómo funciona la realidad por su causalidad histórica entonces eso me emociona yo no sé si a mí me emociona esa constatación porque es muy intelectual ¿verdad? es la idea de que yo me puedo emocionar con una constatación digamos documental de que la razón del dominio del poder sobre un determinado grupo social tiene que ver con una acumulación de acontecimientos que yo puedo describir y puedo asumir y puedo cuestionar pero de ahí que a eso me emocione hay un trecho bastante largo en todo caso esto es una zona de la experiencia teatral de la vanguardia que ha tenido su propio desarrollo posterior ¿verdad? y muchas otras formas de teatro experimental también han digamos que transitado por los caminos que abre el teatro el teatro cristiano bueno el protagonista de esta tarde tenía que ser el montaje espero que hayan visto cómo se manifiesta ese dispositivo de composición del objeto vanguardista que involucra el trabajo con lo fragmentario con lo incompleto con lo interrumpido con lo extrañado con lo paradójico que provoca conflictividad en el espectador y lo obliga a reaccionar que no digamos que no lo conforta de una manera complaciente sino que lo desafía de una manera bueno cuestionadora para que él asuma una posición frente a lo que la obra de arte le está proponiendo este tipo de espectador crítico es un espectador que encontraremos a lo largo de la experiencia del arte moderno del arte contemporáneo ¿verdad? y lo vamos a ver quizás también con una forma muy radical en la performance que es el próximo objeto de vanguardia que vamos a abordar la semana que viene yo les sigo debiendo a ustedes una ristra de los fragmentos que hemos presentado le prometo que esta semana se los mando este fin de semana lo hago y para que tengan una forma de repasar aunque ustedes escuchan la clase después creo que sería bueno que tuvieran el texto para poderlo repasar subrayar y bueno imprimirlo quizás en sus en sus impresoras y tenerlo a mano para repasarlo hacer conexiones hacer montajes de todos esos fragmentos que hemos ido desgranando a lo largo de las clases ¿verdad? y bueno ya nos queda una sesión que trataremos de recoger hilos de atar caos como dice nuestra querida maestra la señora Palacios y bueno tratar de llegar a una una cierta síntesis al final a través de algunas experiencias performativas del arte contemporáneo ¿ok? ok entonces ok ok querida entonces bueno terminamos la presentación y y bueno nos despedimos gracias por su paciencia gracias por su fidelidad por ahí en la cama llegué a la cama llegaste a la cama Gabriel García mira se llama Helen Vigel la actriz ah exacto fue su esposa su esposa exacto Helen Vigel yo no sé de dónde se me salió a mí de que íbamos a tener una sexta sesión lo soñé debían dar una sexta sesión la sexta la de la fiesta ¿verdad? yo le dije a Patricia tenemos sexta sesión la de la fiesta será será la del chicharrón la del chicharrón y la cerveza y la polacita ¿verdad? claro